Dicen que Santiago de Cuba está en la calle Porque no hay comida, no hay electricidad O sea, no hay plata, no hay dinerita Para cervecita no hay dinerita para pum pum No hay corriente para desestresarte No tienes comida para comer Ni para tomar alcohol, ni nada, no tienes nada ¿Y ahora qué? Tienes que salir para la calle, paisano Tienes que salir para la calle Yo se los dije a ustedes que el árbol lo iba a sacar para la calle Yo se los dije a ustedes, y ustedes están guarachando Cuando le llega la desgracia, ustedes tienen que moverse Mira cómo está Bejucay, mira cómo está La Tuna San Traculo del Sur, todo el mundo En la calle, y en la calle No es porque pongan la corriente Ni porque te vendan cuatro fungos En la calle hasta que se vayan, sin retorno a la casa Hasta que se caiga la tiranía Porque se acabó Mira ahí me enteré que El exilio le tiene, el exilio histórico Cinco millones Si la dictadura no lo coge Pero que Humberto estaba hablando mal Del exilio hace poco Te lo estabas poniendo como terrorista En el noticiero Y le tienen cinco millones preparados Para dárselo como ayuda ¿Cómo le cayó? El exilio histórico La mafia cubana americana de Miami Lo que ellos siempre te dicen Que son los enemigos Que hasta allí te estaban manipulando con eso Y tienen acuerdos De transporte y veinte mil cosas Y autorización de venta De motorina eléctrica Y de transporte y cosas y mierda La feria de transporte Esta que tenían los otros días Esa era la feria que yo estaba hablándole Que tenían haciendo feriecitas ¿Vieron? ¿Eh? Y no hay nada Es para la calle Todo el mundo No se dejen embaucar No se dejen embaucar Porque esa gente Están preparando todo Para quedarse ellos Y a nosotros El pueblo En la miseria Nos van a dejar Para siempre Si no nos movemos ahora Porque ya Con toda la deuda que tienen En el país Lo tienen vendido Ya a posición Cada metro Cada centímetro Hasta tu misma casa Contigo adentro Y todo Tu propiedad La que tú dices La que te dicen ellos En papel es que es tuya Que tú ves que no es tuya Porque ni siquiera Tú puedes arreglarla Dicen ellos Que van a vender Materiales de construcción A los damnificados Del huracán Ián Ven acá Y a los damnificados Del huracán Ián Y a los damnificados Del huracán Matthew A los damnificados Del huracán Sandy A los damnificados Del huracán Ese Que tenía nombre Mujer A los damnificados Cuántos huracanes Hayan pasado por ahí Ellos saben hablar Por detrás de la cortina Así mismo Si ellos hablan Por detrás de la cortina Con los americanos Para que tú ni te enteres Pero te siguen hablando De odio De los americanos Que viven en Estados Unidos La mafia cubana americana Y te ponen entonces A uno hablando ahí Que Entonces cogen imágenes De otro Y te la ponen ahí Porque son así Estos son inventos Ahora se inventaron Hashtag SOS Florida Son unos mediocres No, no, no Hashtag SOS Cuba Hashtag Cuba Estado fallido Hashtag Abajo Díaz Canera Abajo La dictadura Hashtag Váyanse Para PCC Coño Ustedes son Una cosa Mala Y como se Interpretan Todo Mala